Be Pretty es la primera plataforma de belleza digital en Latinoamérica. Lo que hacemos es, por un lado, agrupamos todos los centros de belleza de las ciudades en las que operamos y permitimos a los usuarios que descubran, comparen y reserven hora en su centro de belleza directamente a través de la aplicación. A los centros de belleza les proveemos con una herramienta de gestión integral para que puedan gestionar su negocio de una forma digital, 24 horas al día y a través de su celular. El reto más grande que tuvimos en Be Pretty fue internacionalizarnos. Be Pretty hoy opera en Chile, Colombia, Argentina, México. Chile fue nuestro primer país, muy buen mercado para testar. Pero, luego, replicarlo en otros tres mercados ha sido uno de los retos más interesantes para nosotros. El consejo que yo daría sería, rodeate muy bien, rodeate de gente muy buena, mejor que tú. Como digo yo, siempre, todos mis socios, gente que trabaja en la compañía, gente que hace cosas mucho mejor que yo. Tenemos un equipo muy bueno, multicultural, multidisciplinar, pero además nos hemos sabido rodear de inversores muy buenos. Contamos con Antay, que es un venture capital en Barcelona importantísimo. Contamos con Henkel, que es una marca gigante a nivel mundial. Eso nos ha ayudado y nos ha apoyado mucho en todos los retos que hemos ido teniendo en nuestro día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!